Apoñeros en Estudios, estamos en Ciguatepeque con Cristian Obdulio Ulloa. Cristian, un placer enorme estar con usted aquí en Ciguatepeque, una de las personas que es un caficultor. Sabemos de que tiene sus negocios de café aquí en Ciguatepeque, también exporta fuera del país. Pero hay un tema muy importante, la preocupación a raíz de la pandemia del COVID-19. ¿Cómo ha impactado en la producción del café aquí en la zona central? Muchas gracias Ricardo por la oportunidad. En realidad, lastimosamente la pandemia nos ha venido a afectar a todos y nos ha tocado reinventarnos. Estamos tratando de diversificar las fincas, ver cómo mejoramos reduciendo los costos al máximo. Porque ahorita no tenemos entrada de dinero, entonces nos toca trabajar con banano, trabajar con aguacate, trabajar con frijoles, con maíz. Entonces, ahí vamos, tratando de diversificar y tener otras fuentes de ingreso en las fincas. ¿Cómo están los precios del café en estos momentos? La misma pandemia ha hecho que los precios se depriman porque ha bajado la demanda a nivel mundial. Entonces, esto ha atrasado, aparte de todos los procedimientos que se requieren ahora para cualquier actividad, los precios, la demanda se ha atrasado porque no hay consumo de café normal a nivel mundial. Un tema importante, Cristian, ya para finalizar con este tema del café, la recepa. Mucha gente no sabe qué significa recepa, qué es lo que se hace con las fincas. La recepa es una renovación de tejido que se hace en la finca con el fin de volver a obtener las producciones óptimas que pueda producir una planta de café. No es más que quitarle el tejido envejecido, el agotado que ya pueda tener la planta e inclusive quitarle el hijo que tiene como sobrepoblación. Porque esto lo que produce es una mayor demanda de alimento por parte de la planta para mantener ese tejido saludable. Que si usted lo maneja con dos hijos, una planta, por ejemplo, es como tener una familia con dos hijos. Usted le puede dar mejor oportunidad de vida a dos hijos que a seis. Entonces, eso es básicamente una recepa, quitarle el tejido envejecido que pueda tener una planta y poder levantar la producción. Sin cambiar la planta misma. Muchas gracias a Cristian Obdulio Ulloa, quien es una persona que se dedica a la caficultura en Ciguatepeque y a exportar también este grano aromático a otros países. Para HCH Noticias, con el apoyo en cámaras de John Sorto.